Y ahora llegó la hora del chisme, pero antes de presentar mi bumper, le doy la bienvenida a Pedro Padilla. Bienvenido. Bienvenido, Pedrito. ¿Cómo están? Pedro, ¿y vino iluminado? Sí, vine iluminado porque siempre quedo como por fuera, yo no entiendo. ¿Cómo es eso? ¿Te sacan de la foto? Sí, casi. Lo que pasa es que todos mis amigos me llevan la delantera, entonces, bueno, a veces hay que ayudarse un poquito para que a uno lo puedan ver. Pedro, ¿a ti qué te dieron anoche en esos dulces? ¿Por qué? No, no comí dulce, lastimosamente. Llegué tarde a la repartición. ¿Te disfrazaste, Pedrito, ayer? Eh, no, no, no pude disfrazarme. Bueno, es momento de pedir la telaraña. Y empezamos con una muy buena noticia porque José Luis Rodríguez, el Puma, anunció su regreso a los escenarios y el lanzamiento de un nuevo disco. En una entrevista a un medio mexicano, el cantante reveló que fue una experiencia bastante dolorosa para él y, por supuesto, por su enfermedad. Es muy grave para cualquier persona no poder respirar. Imagínense, para un cantante. Y le agradeció a Ricardo Montaner por motivarlo a grabar un disco de dúos mientras estuvo enfermo. Las últimas tres canciones las grabó sentado con una bombona de oxígeno. El Puma sufrió de una fibrosis pulmonar de la cual ha logrado recuperarse. Qué bueno escuchar estas noticias del regreso de José Luis Rodríguez a los escenarios porque nosotros lo extrañamos tanto como artista, como músico. Sí, bueno, de hecho tuve anoche la oportunidad de estar conversando con un mexicano que incluso estuvo en este estudio haciendo promoción de un musical que me hablaba un poquito sobre José Luis, sobre Lila, Liliana, Lilibet y me preguntaba un poquito sobre mi opinión acerca de José Luis y le decía que, bueno, que indiscutiblemente es un artista talentosísimo pero que, bueno, como padre siento que de una u otra manera no ha tenido todo el esfuerzo necesario como para acercarse a sus dos hijas mayores. Yo te voy a decir algo, Pedrito. Al final nunca sabemos cómo lavan la ropa en la casa del vecino. Sí. Ahí te lo dejo. Es verdad, a veces yo creo que es mejor no opinar porque uno no sabe de las versiones reales ni qué pasa del lado de José Luis Rodríguez o qué pasa del lado de sus hijas. Esa es como una historia de nunca acabar. A mí me encantaría ver como una novela donde me cuenten toda esta historia, pero de verdad. Yo quiero saber la verdad completa. Claro, pero fíjate tú, cuando uno es padre, uno sabe que de repente a lo mejor los hijos cometieron errores y uno trata de acercarse y trata de arrancar esa página y seguir adelante. Y esto no es lo que ha sucedido. Fíjate que cada vez que en este caso José Luis tiene un encuentro con los medios, lo primero que hace es fijar posición y dice, no quiero que me hablen de... Y eso a mí me causa mucho ruido, particularmente. Sin embargo, para no desviarme un poco del tema, creo que esta noticia del regreso de José Luis a los escenarios nos indica que hay una recuperación bastante rápida, que tuvo una atención médica incluso de parte del personal del Jackson bastante importante. Fíjense que nosotros estuvimos en la rueda de prensa, pudimos observar lo que él de alguna manera dijo ante ese parte médico y bueno, y creo que esto nos trae muy emocionados. Viene de la mano de Ricardo Montaner con un proyecto que es importantísimo para él y bueno, para Ricardo también. ¿Y tienen información muchachos sobre qué artistas participaron en este disco? Bueno, quien realmente dio la noticia en este caso fue Ricardo Montaner, que por lo que entiendo tiene autoría en alguno de los temas y... También sus hijos Mau y Ricky trabajan de la mano de este nuevo proyecto que están realizando. Y bueno, y de hecho, asumo que Ricardo va a tener la oportunidad de compartir uno de los temas con José Luis, que incluso esto me lo había conversado en la alfombra de premios Lo Nuestro de este año, me decía lo importante que era para él acercarse al público venezolano. De verdad que me encantaría conocer qué artistas hacen dúo con José Luis Rodríguez en este disco de homenajes también. Te lo vamos a averiguar. Por favor. Tenemos la tarea, mira, me encanta esto de compartir con Pedrito. ¿Por qué? Porque hemos estado haciendo el programa estos dos días y él tiene una cantidad de anécdotas porque se la pasa en cuanta alfombra roja y en cuanto evento hay. Es verdad. Me pregunto si él tiene un clon. Es verdad. ¿En qué momento duermes, Pedro? No duermo, fíjate, linda, mientras las otras personas andan buscando la relación ideal o bueno, o andan viendo a los demás a través de las redes sociales. En mi caso, yo lo que hago es trabajar. ¿Usted cree que esto es el programa de Mari Carmen Hombres y Mujeres con Historia Santa? Sí, 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 se ha contado la vida aquí a llorar. ¿Qué pedo? Mari Carmen salió. Maricarmen salió, te recuerdo que vive en España. Ahora es Laura Vieira y bueno, estaba Mari Ángel, ya no está Mari Ángel. Ahora se llama Cartas del Corazón. Ah, ok. Eso es correcto, así mismo. Vamos a ver entonces ahora qué más chismecitos tenemos el día de hoy aquí en La Telaraña y les cuento que Alejandra Guzmán se le ha visto muy junto últimamente con un chico bastante joven que ella, del que algunos aseguran, podría ser su pareja. El hombre en cuestión, que estamos viendo hoy en pantalla, es el diseñador de imagen Antonio Estrada. ¿Esto será una estrategia o una relación de anime? Se me parece como a Maluma. Es que es. Es igualito a Maluma. Es como el doble de Maluma. Vaya, vaya. Es muy guapo. De hecho, estas imágenes, no esta precisamente que estamos viendo en pantalla, sino donde ellos aparecen agarrados de mano, como en el pasillo de un centro comercial, es un mall muy reconocido acá en Miami, donde se les vio juntitos, caminando agarrados de la mano. Pero será su mejor amigo. No es su mejor amigo, Bella, y te voy a decir esa fotografía en particular. Eso fue en Val Harbour, uno de los sitios más poderosos, incluso más costosos de la ciudad de Miami y se ve que ellos estaban de compra. Recordemos que Alejandra ha tenido relaciones con hombres que han sido maduros, hombres muy famosos, entre ellos Luis Miguel, y hombres muy jóvenes, entre ellos un instructor de gimnasio con el que supuestamente durante tres meses ella entrenó, se enamoró, la pasó muy bien. El que le contaba los tatuajes en aquella playa y, por supuesto, ahora este que se ve muy joven. Hace muchos años se le vinculó con Ricky Martin. Total. Lo que pasa con ella es que todo lo que haga y con cualquier persona que esté, sea de su edad, o sea joven, o sea rico, o sea... Va a ser un escándalo y va a ser una noticia. Pero yo ¿sabes cuántas veces me doy un centro comercial con mi estilista? Claro, pero no. Y no dicen que es mi pareja. No, no, pero es agarrada de mano así. Yo me agarro así con mi estilista. Ah, bueno, pero no, Kerly, no, no es tan así. Fíjate tú que esta relación prospera a partir que ella firma para estar en la voz. Y este muchacho aparentemente pues tiene todas las condiciones como para ser la pareja. Se ve que es un tipo que la admira, que la quiere. Pero es muy guapo. Y dicen que es el doble de Maluma. Ahí está, ahí se ve el doble de Maluma. En todos los sentidos es muy guapo. No sé si en todos los sentidos. Tanto dinero no debe de tener como Maluma. No. Pero sí te puedo decir que aparentemente la quiere mucho porque eso se ve. Eso es como tratar de esconder la tos. No la puedes esconder. Y aquí se ve que hay una relación cariñosa. Ojalá que este muchacho al final no diga mala amiga. No, pero es la verdad. Es la verdad. Tratar de esconder la tos. Claro, es que cuando uno está enamorado a uno se le ve en la cara. Sí. Pero Pedrito, si tú no has tenido tiempo de enamorarte, lo acabas de decir. Me vas a volver loco en este programa. Pero ya va, espérate, yo no nací viejo. Yo en algún momento tuve 20 y en algún momento me enamoré. Déjame buscar entonces a ver cuál era la cara de Pedro hace 20 años. Ajá. 23 para ser más exacto. Y el cantante español Alejandro Sanz anunció que se sometió a la famosa dieta detox para bajar de peso y desintoxicarse. La dieta consiste, déjame anotar esta dieta que no la he hecho, en solo consumir licuados, ningún alimento sólido durante un mes. Hoy Alejandro no para de montar fotos en las redes en las que se le ve mucho más flaco, listo para el momento en que va a lanzar su nuevo álbum. Yo he hecho todas las dietas, esta la hice tres días y no aguanté. Sí, yo también he hecho esta dieta. Sí, está horrible, es horrible porque tú ves un pedazo de pollo, un muslo y lo quieres comer. Hermana, pero ya va, esto es muy fácil. Usted agarra la pechuga, la despreza y bueno, y la mete en la licuadora y listo. Pero quieres morder. Ahí está, mira qué flaco se ve. Mira, ahí está flaco. Bueno, de verdad que se quitó unos años y unos kilos. Bueno, él estaba sumamente hinchado. Las últimas fotografías que veíamos estaba un poco pasadito de peso. Ojo, la salud no es precisamente, no va ligada precisamente a estar delgado. Posiblemente estaba muy sano, pero a lo mejor se quería sentir mejor. Bueno, esa dieta de las sopas ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Claro, porque todo es líquido también. Todo es líquido, baby. Exacto, bueno. No, yo lo que sé es que el que vaya a hacer una dieta, sea la que sea, que la haga con un médico que lo asesore. Ay, qué bueno que lo dice, porque de hecho yo monté una publicación hace muy poco, gracias a una gran amiga, Kaylee Franco. Amiga en común también. Chiclín, chiclín. Facturando. Y lo más importante de esto es que ella decía algo que era muy cierto, que no podemos fotocopiar la dieta de un familiar, un amigo, un afín. Y eso es lo que muchas veces la gente hace. Se va y bueno y listo, saca la dieta de la otra persona y cree que le va a funcionar. Y no precisamente te funciona. ¿Hacemos la dieta de la sopa esta semana, muchachos? Pero de las sopas chinas esas deshidratadas. De las sopas esas que usted mete en el microondas y chacha. Nos vamos a una pausa y ya venimos con más. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja!